Señoras y señores y señores DJ Mangún Y ahora llegó El Mambo de Giovanni Polanco Pero con su vino Hoy vengo a cantarle a una mujer Hoy vengo a cantarle a una mujer Se fue de mi vida para no volver Se fue de mi vida para no volver No me dio un motivo, tenía una explicación No me dio un motivo, tenía una explicación Quisiera saber cuál fue su intención Quisiera saber cuál fue su intención Para darle gusto yo solo trabajaba Para darle gusto yo solo trabajaba Y con su desprecio es que ya me paga Y con su desprecio es que ya me paga Ahora te llamo y no me responde Ahora te llamo y no me responde Después que decías Nunca me abandones Después que decías Nunca me abandones Si tú la ves, dile que vuelvo Que yo no puedo estar sin ella Si tú la ves, dile que vuelvo Que yo no puedo estar sin ella Y para el mundo Las notas de mi acorción No puede estar sin ella Hasta la vez No sigue No alegría No necesitos Número Nowat en los Silencio Nadie nació sabio, ni nace sabiendo Nadie nació sabio, ni nace sabiendo Pero con el tiempo, uno va aprendiendo Pero con el tiempo, uno va aprendiendo Ya tengo experiencia, que para enamorarme Ya tengo experiencia, que para enamorarme Te juro que a mí, no vuelve a pasar Te juro que a mí, no vuelve a pasar Mi mujer me está celando, no sé cuál es el motivo Por la mañana de desayuno es una pelea Por la mañana de desayuno es una pelea Y lo único que hago es que ando En mi oficio con mis amigos Lo único que hago es que ando en mi oficio con mis amigos Vivo una vida normal, soy de un ambiente popular Vivo una vida normal, soy de un ambiente popular Y mi mujer lo reconoce con franqueza Y mi mujer lo reconoce con franqueza Y que en mí, ¡ah! Los celos son más fuerte que yo Los celos me dominan a mí vår 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 Cuando se apodera de mí Son más fuerte que yo Los celos me dominan a mí Son más fuerte que yo Cuando se apoderan de mí, son más fuertes que yo Los celos son más fuertes que yo, son más fuertes que yo No me puedo perfumar, ni ponerme ropa nueva No me puedo perfumar, ni ponerme ropa nueva Eso basta para desatar los olos morbosos de mi mujer Basta para desatar los olos morbosos de mi mujer Y mi mujer lo reconoce con franqueza me decía Los celos son más fuertes que yo, son más fuertes que yo Los celos me dominan a mí, sí, son más fuertes que yo Cuando se apoderan de mí, son más fuertes que yo Los celos me dominan a mí, sí, son más fuertes que yo No lo puedo controlar, son más fuertes que yo Los celos me van a matar, son más fuertes que yo Contrólate mujer, contrólate Que yo no te voy a dejar, yo soy tuyo Ay mami yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Mamita yo a ti te quiero, yo te quiero de verdad Olvídate de esos celos y vamos a vivir en paz Olvídate de esos celos y vamos a vivir en paz Pero ella lo reconoce con franqueza me decía Los celos son más fuertes que yo, son más fuertes que yo Los celos me dominan a mí, son más fuertes que yo Cuando se apoderan de mí, sí, son más fuertes que yo Los celos me dominan a mí, son más fuertes que yo Los celos son más fuertes que yo, son más fuertes que yo Cuando se apoderan de mí, son más fuertes que yo Está pegando en el mes de ese barco ¡Aguanta! 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 Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amores Que la rubia y yo tenemos amores Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Andan diciendo los de aquel lado Andan diciendo los de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados Que la rubia y yo estamos enamorados Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Y yo tengo amores Mamá, melú, para que no pude este mi mambo Mangú, mangú y puré Si tú quieres ver lo que es un mangú Agárrate el plátano, bájalo tú Si tú quieres ver lo que es un mangú Agárrate el plátano, bájalo tú Mambo y swing Pa' que sea verdad, vámonos a cazar Pa' que sea verdad, vámonos a cazar Y así la gente, dejan de hablar Y así la gente, dejan de hablar Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Y nos fuimos para Manhattan Y para Queens Con mi hermano Chuchurete Mardito swing Me dijo la rubia mujer buena moza Me dijo la rubia mujer buena moza Que con mambo swing es que más se goza Que con mambo swing es que más se goza Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Te duele mi mambo, el nudo, eh Si tú quieres ver lo que es un mangú Agárrate el plátano, bájalo tú Si tú quieres ver lo que es un mangú Agárrate el plátano, bájalo tú Ño ño ñalo nomás, ño ñalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Francis Díaz! ¡Vámonos pa' Jacagua! Con Dalmacio Almonte y Berto O'Balle La muchacha que me tiene loco de la boca chula, mira dónde va La muchacha que me tiene loco de la boca chula, mira dónde va ¡Está buena! ¡Gracias! 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 Es que tú estás bueno pa bebers, es que tú estás buena, para detox La muchacha que me tiene que lo tanto con los ojos lindos mira a donde va La muchacha que me tiene que lo tanto con los ojos lindos mira donde vas Para bailar es que tú estás bueno para gozar, es que tú estás bueno Pa' vivir, pa' de tú Pa' bailar, pa' gozar Pa' vivir, pa' de tú A ver este swing lo bailan En Santo Domingo y el Sur Edi Fontana Esta recta la para Alberto Castillo Y ahora me voy Para Santiago y la Lidia Y le sigo cantando a las mujeres Me gustan las rubias Dame la morena Me gustan las rubias Dame la morena Me volví a locar Pero fue por ella Me volví a locar Y como soy loco con las mujeres Les voy a seguir cantando Me gustan las rubias Dame la morena Me gustan las rubias Dame la morena Me volví a locar Pero fue por ella Me volví a locar Pa' bailar Pa' gozar Pa' vivir, pa' de tú Pa' bailar Pa' gozar Pa' vivir, pa' de tú Pa' bailar Pa' gozar Pa' vivir, pa' vivir, pa' gozar Pa' vivir, pa' de tú Pa' de tú De lo que soy Ricardo Collado Es que ya está buena Breviano Pa' gozar Señores, tengo un problema No tengo que resolver Es causa que una mujer Y para colmo exagera La vida no hay quien la hiciera Y me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque lo peor del gato Es que el hombre general Oye, el hombre general Cuando yo la conocí Me dijo que era casada Pero ella no me dijo nada Y tampoco yo insistí Me preocupa eso a mí Porque tengo un rival Y nunca me gustó pelear No piense que soy cobarde No le tengo miedo a nadie Pero el tipo general Soy ese hombre general Que no me gustó pelear Y ahora como a ver 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 Jesucristo resumió Todo el evangelio aquí Que lo que no te gusta a ti No se lo haga otro, no Y eso mismo hice yo Y quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor sería Diría así la policía Pero el tipo general Oye, ese hombre general Aquí, oye, ese hombre general Aquí, oye 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esta mujer me tiene, ni lo cago y volto nada Ya no aguanto más que me deje que se vaya Ya no aguanto más que me deje que se vaya No cocina, no trabaja, no hace nada Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada contigo No me tiene el poder de la roma, no me tiene el poder de la roma Estoy pasando un martillo, estoy pasando un martillo Ay, me vaya la luna, me vaya la luna ¿Sabe lo que dijo Prodigio? ¿Qué dijo Tormenta? ¡Que friega tú! ¿Qué? Se regó la tipa, el Prodigio y la banda, los friegan ¿Qué? Se regó la tipa, el Prodigio y la banda, los friegan ¿Sabe cómo vengo ahora? Coma muy sin, 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 para ti Hoy he conocido aquí la mujer más bella, hoy he conocido aquí la mujer más bella Parece que al cielo hoy se le cayó una estrella, parece que al cielo hoy se le cayó una estrella Su linda sonrisa a mí me causa alegría Su linda sonrisa a mí me causa alegría Parece un diamante brillando con la luz del día Parece un diamante brillando con la luz del día A veces la mire y me digo cómo puede ser A veces la mire y me digo cómo puede ser Demasiado belleza en una sola mujer Demasiado belleza en una sola mujer Todas las mujeres en sí tienen un defecto Todas las mujeres en sí tienen un defecto Sin embargo el tuyo amor lo busco y no lo encuentro Sin embargo el tuyo amor lo busco y no lo encuentro Y volvió el mambo con swing de Giovanni Polán Dejo de mirarla un poco para disimular Dejo de mirarla un poco para disimular Y en menos de dos segundos la vuelvo a mirar Y en menos de dos segundos la vuelvo a mirar Así como el sol con su luz alumbra la tierra Así como el sol con su luz alumbra la tierra Así alegra tú mi vida con tu gran belleza Así alegra tú mi vida con tu gran belleza John Taveras John Taveras Este es mi amigo Yo sé que ella tiene aquí muchos pretendientes Yo sé que ella tiene aquí muchos pretendientes Pero no me importa eso, somos competentes Pero no me importa eso, somos competentes Dicen que los hombres todos somos mujeriegos Dicen que los hombres todos somos mujeriegos Y dice Aureliano que a quien no le gusta lo bueno Y dice Aureliano que a quien no le gusta lo bueno Giovanni, dime ¿Qué es lo que tú traes para nosotros gozar? ¿Qué es lo que tú tienes para bailar a la gente? Le traigo mambo y swing hasta el fin Y le gusta a Giovanni Rodríguez ¿Qué es lo que tú tienes para bailar a la gente? El que se inventó el dolor Y el agrio de la naranja También se inventó el amor Y el jugo de la guayaba Y el amor Y el adiós Y el olvido Y su compañía El amor Y el amor Y el adiós Y el olvido Y que era para taparte El que inventó a la mujer Hizo mil quinientas juanas Yo no moriré por ti La vida es una semana Si te amé Si te amé Te canté Te canté Se acabó Lo que quedaba Dile adiós Dile adiós Al ruiseñor Dile adiós Ya no cantaré en tu cama Música 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 El que se inventó el dolor Música Y el agrio de la naranja También se inventó el amor Música El jugo de la guayaba Música Y el amor Y el adiós Y el olvido Y su compañía Música El amor Y el amor Y el adiós Y el adiós El olvido Y que era para taparte Música El que inventó a la mujer Hizo mil quinientas guanas Yo no moriré por ti La vida es una semana Música Si te amé Si te amé Te canté Se acabó Lo que quedaba Dile adiós Dile adiós Al ruiseñor Dile adiós Ya no cantaré en tu cama Música 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 Volando y su acordeón Directo al corazón Música Señores Señores que cosa La cosa es la vida Uno entrega todo el amor Y recibe una herida A mi me paso Con la hembra mía Y aunque el tiempo pasa Pasa Nunca se me olvida Y papá me pelea No llores por mujeres Lo que pasa es que no sabe Lo que esto duele Él vive feliz Mi mami lo quiere Él vive feliz contento Mi mami lo quiere Ay Música Música Ya me da vergüenza con todos mis amigos Porque siempre yo le hablé de los machos que he sido Y por culpa de ella yo me he vuelto un niño Por culpa de esa mujer yo me he vuelto un niño Música No me llores por esa mujer Dile que tu piel o tu querer No, no, no Que ella se va Que no te duele No, no Que el amor que pasa es el que viene Pero eso es mentira No me llores por esa mujer Yo no me quiero entregar Dile que tu piel o tu querer Que ella se va Que no te duele Que el amor que pasa es el que viene Música 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 ¡Gracias! ¡Dale sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! Por culpa de ella no existe presente Porque solo recordando es que vive en mi mente A todos mis amigos lo tengo aburrido Donde quiera que lo encuentro le hablo de lo mismo Y ahora mi casa parece un velorio Porque todo el que llega lo abrazo y lo lloro Por culpa de ella que me dejo solo Por culpa de esa mujer que me dejo solo No me llores más a esa mujer Dile que te quiero y te quiero Y que ella se vaya y me duele Que el amor te parece el que viene Pero eso es mentira Por culpa de esa mujer Yo no me quiero engañar Y que ella se vaya y me duele Que el amor te parece el que quiere ¡Gracias! 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 Que simpatía me da un perrito viralata Que siempre vive en la casa cuidando de los demás Que siempre vive en la casa cuidando de los demás Cuando vengo a despertar mi tía que es muy precavida Me da una batata asada con un mar o leche hervida Me da una batata asada con un mar o leche hervida Y otra vez te de mi mamá La vida aquí es natural pero me tengo que ir Solo me queda decir que extrañar este lugar Solo me queda decir que extrañar este lugar Me mandaron a buscar porque ella tenía seis días Es que al lado de mi tía yo me siento un general Es que al lado de mi tía yo me siento un general De nuevo para el campo Miguelito y Erwin Rodríguez Quimera España ¡Gracias! ¡Gracias! Arquí no marmo lejos El mismo cariño Dormindos Bajaron duro Andrés Mendoza y Cristian Agüera Por sospecha Por sospecha